¡Hola amigas y amigos! Hoy realizaremos el primer reto del grupo Retos de Manualidades Reciclando con Cristel Cárdenas. Reciclaremos un frasco de café para realizar esta hermosa manualidad. Así que ¡a ver el video! Para esta manualidad utilizaré un frasco de café de cualquier tamaño. Lo primero que haré es limpiar con un poco de algodón, acetona o alcohol. Hay que limpiarlo perfectamente para quitar el exceso de grasa. Con los restos de servilleta que vamos quitando de la parte de atrás de nuestras servilletas o papel china, lo iré desgarrando en pedazos pequeños y con pegamento blanco, cola vinílica, escolar o de carpintero y un poco de agua a partes iguales, lo aplicaré sobre el frasco. Previamente arrugaremos la servilleta y vamos pegándola de manera que queden arrugas. Arrugamos la servilleta, colocamos pegamento y pegamos. Colocamos nuevamente pegamento arriba de la servilleta. ¡Gracias! 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 Así queda nuestro frasco ya con la primera pasada. Le colocaré una segunda aplicación de la misma manera. Ya que realizamos las dos capas, pintaré en color rosa, del rosa que tú tengas, toda la superficie y es más que suficiente con una aplicación. Ya que secó muy bien, utilizaremos el mismo tono de rosa, pero le colocaremos un poco de blanco para hacerlo más tenue, es decir, para ir rebajando el color del rosa, que utilizamos como base. Realizaré pincel seco con un pincel destarcido y un trapito para limpiar el exceso de pintura. Ahora, cargaremos pintura, descargamos el exceso en un trapito que tú tengas y aplicamos sobre el frasco para resaltar las arrugas que provocamos con la servilleta, así que entre más textura tenga, lucirá mejor. Así lo haremos poco a poco y vamos degradando el color rosa hasta que tu último tono sea únicamente el color blanco. Ya que tenemos el tono deseado, aplicaremos la servilleta. Si tú no tienes el diseño en el grupo Retos de Manualidades Reciclando con Cristel Cárdenas, les dejé ya las imágenes con las indicaciones para imprimir. Ahora bien, realizaremos decoupage cortando la servilleta con el diseño de las flores. Colocamos primeramente pegamento, acomodo la servilleta y vuelvo a colocar pegamento, viendo que se adhiera perfectamente por la textura que tiene el frasco y aplicaremos barniz por toda la superficie. Ahora, con la misma servilleta, realizaremos la técnica de copage sospeso. Para lo cual, ya en el canal hay un video de cómo realizarlo, aquí en la i de información y al final del video les dejaré el enlace para ir a verlo. Ahora, con silicón frío o silicona líquida lo pegaremos. Así como también con otra servilleta le aplicaremos unas mariposas. Estas también están ya en el grupo. Bien, espero les haya gustado esta manualidad. Y si es así, no olviden darle un like, no les cuesta nada, ¿eh? Y suscríbanse al canal. Mánden su invitación para unirse al grupo de Facebook. Tendrás grandes beneficios. Así como es nuestro primer reto, habrá sorteo para las integrantes del mismo. Recuerden seguirme por mis redes sociales como son Facebook, Instagram y Pinterest. Y recuerden, el último en irse, apaga la luz. Bye.